A cuatro semanas de iniciarse el periodo escolar 2015, el especialista en gestión pedagógica del UGEL número 6, Mario Canto, exhortó a las diferentes empresas de transporte a respetar los derechos de los estudiantes, quienes tienen que soportar el abuso y la indiferencia por parte de los transportistas. Por cuestiones a veces de lejanía, ocurre que los servicios de transporte público, en muchos casos, ignoran a nuestros niños, no los recogen y eso genera que lleguen tarde a sus escuelas y ahí pierdan oportunidades de aprendizaje muy importantes. Aquí la invocación es que a todos los medios de transporte, a todas las empresas que se encargan de transportar, que seamos conscientes que verdaderamente nuestros niños necesitan el aprendizaje. Lógicamente recoger a los niños, dejarlos de manera segura en los paraderos establecidos y hacer posible y contribuir con ello a la educación de nuestro país. Asimismo, el especialista en gestión educativa invitó a los padres de familia a denunciar el hecho a las respectivas autoridades con el fin de sancionar a la empresa de transporte público. Sí, estamos a puertas en los preparativos de lo que es el inicio del año escolar. A los padres de familia a pedirles que se acerquen a las escuelas, a que puedan matricular de manera oportuna a sus niños o en todo caso ratificar a los estudiantes. Del mismo modo, si el padre de familia ve que en la escuela le están impidiendo la matrícula de ese niño al condicionamiento de algún tipo de evaluación, algún tipo de cuota o algún tipo de requerimiento de materiales, inmediatamente deben ponerlo en conocimiento del UGEL. Nosotros tenemos un teléfono abierto que es el 4149-416, que está permanentemente aperturado a atender las denuncias de manera anónima y en la cual nosotros inmediatamente estamos interviniendo a esas escuelas. El precio del pasaje escolar es de 50 céntimos y los alumnos merecen el trato justo, ya que los transportistas optan por no recoger a los escolares, dejándolos varados en los diferentes paraderos. Nosotros ya hemos iniciado una conversación con la municipalidad, en este caso de los seis distritos que tenemos, nos hemos ponido en contacto con la de MUNA, para que a través de su equipo de fiscalización pueda ver y pueda también vigilar junto con nosotros. Si bien es cierto, el sector de educación no mira directamente este tema, pero es un tema que nos preocupa y ya lo hemos conversado y estamos a la espera, puede, de que se haya estas conversaciones para que en el mes de marzo, lógicamente, se tenga ya en nuestras escuelas una matrícula accesible. Otro de los problemas que enfrentan los escolares es el incumplimiento de las rutas de algunas empresas, dejando votados a los pasajeros. La municipalidad de Lima sanciona esta acción con el retiro de su licencia.